Buenos días, les doy las gracias por estar acá. A nombre de la Biblioteca del Congreso, les agradecemos su participación en esta mesa sobre el tema de la política migratoria y le voy a dar la palabra a don Felipe Vicencio, nuestro director adjunto, quien les dará unas palabras. Bueno, primero debo dar las excusas del director de la Biblioteca del Congreso, don Alfonso Pérez Guiñes, quien debería, por razones ciertamente entendibles, estar hoy presidiendo la mesa. No obstante, ciertas obligaciones de su cargo lo han retenido en Valparaíso, motivo por el cual yo estoy encargado de presidir la mesa. A don Alfonso le habría gustado extraordinariamente estar hoy en esta mesa y por eso se excusa. Como ustedes sabrán, la Biblioteca del Congreso cumple un papel bastante importante, pero desconocido en realidad por mucha gente. Como Biblioteca Parlamentaria, nosotros debemos en buena medida prestar asesorías de distinto nivel y de distinta clase al mundo del Congreso, a los señores congresistas y, por cierto, a las demás instituciones que al interior del Congreso existen, por ejemplo, las comisiones. Como nadie nace sabiendo, hay que instruir y muchas veces reforzar o bien otorgar todo tipo de conocimiento para que el proceso legislativo sea lo más completo posible y los señores congresistas responsables de legislar tengan la mayor cantidad de antecedentes para que tomen una decisión responsable y una decisión muy bien informada. Hay distintos aspectos que se ven en la legislación, como es fácil comprender. Uno legisla sobre prácticamente todo lo que le interesa a una sociedad en un momento determinado. El derecho que se construye a partir de la legislación no es más que un reflejo cultural de lo que un instante determinado preocupa a una sociedad. En el caso en particular, estas mesas de análisis cumplen con uno de esos aspectos, el de recabar información de distintas personas o instituciones que pueden resultar de alguna manera incumbentes con el o los temas atinentes, como en este caso es el de la inmigración en el país. De esta manera y por medio de este mecanismo, a través de, por ejemplo, o una postura introductoria general, a ustedes se les hará una, dos, tres preguntas para focalizar el tema, porque es lo que desde la biblioteca se ha visto en el tráfago diario de relaciones con el Congreso, que puede resultar de interés para satisfacer algunas dudas también de congresistas. Este es un muy buen ejercicio, porque si se percatan bien, es una forma de obtener esta información precisamente de aquellos que la manejan, y es un mecanismo por medio del cual la biblioteca cumple este papel. En representación de la biblioteca del Congreso, por consiguiente, yo les agradezco a cada uno de ustedes, en el ámbito personal, pero también en el ámbito de las instituciones a las que representan la oportunidad que nos brindan a nosotros de mejorar y de dar cada día una asesoría de mayor calidad. A través de lo que ustedes nos digan, nos van a dar importantes antecedentes, importantes datos, tal vez incluso importantes apreciaciones desde una u otra mirada para los temas que nos convoca esta mañana. Por consiguiente, les agradezco profundamente lo que hacen, porque aun cuando ustedes ni siquiera lo puedan pensar, lo que ustedes hacen hoy es precisamente colaborar con el ámbito legislativo. Y es una cosa que, como ciudadanos, desde una perspectiva cívica más bien, debería tomarse en consideración seriamente. Muchas gracias y bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional. Gracias, don Felipe. Ahora vamos a dejar la presentación de Constanza Parada y a Andrea Vargas, quienes van a hacer un contexto de cómo está hoy el estado al arte de la política migratoria en Chile. Y además, algunos, obviamente, como dijo don Felipe, dejar abierta un par de interrogantes para ustedes, para generar la conversación. Muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a hacer una revisión súper general de la situación actual de la política migratoria en Chile, o la normativa migratoria en realidad, a modo de contexto de la discusión que esperamos que se dé más adelante. Como antecedente, tenemos que, durante los últimos 25 años, Chile ha experimentado un aumento sostenido de los flujos migratorios. Esto según los datos oficiales del Departamento de Migración, el DEM. En los últimos 10 años, el número se duplicó, pasando de 212.000 en el año 2005, a sobre 410.000 migrantes en Chile al año 2014. Sabemos que los números reales son mucho más altos de los que están establecidos aquí, ya que la cifra de los migrantes es súper dinámica. Cambia todas las semanas, todos los días, todos los meses. Entonces, sabemos que este número es cerca de los 600.000, pero los datos oficiales estiman que son estos. Este mismo informe establece que son múltiples los factores que explican por qué se ha dado este aumento sostenido de los migrantes en Chile, los cuales se explican tanto por factores económicos, sociales, que se ve Chile como un país fortalecido, estable, lo que convierte a Chile en un destino atractivo para las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida, ya que la migración muchas veces no es como, es una decisión más o menos obligada, ya que las condiciones de vida de estas personas en los países de orígenes son, no la espera, y viajan a un país como el nuestro para mejorar sus condiciones. Esto hace que nosotros nos cuestionemos por la legislación nacional en materia migratoria, así como los tratados internacionales suscritos por Chile, y nos preguntemos sobre los avances y las tareas pendientes en materia política migratoria. En base a esto se puede establecer que hay un consenso dado entre los expertos y las autoridades sobre la materia, que establece que el marco normativo vigente en Chile está sobrepasado y obsoleto para enfrentar este desafío, lo cual se puede evidenciar de manera política en que los últimos tres gobiernos han expresado, ya sea en su programa de gobierno o mediante iniciativas de ley que no han prosperado en el Congreso, las ganas de modificar la ley existente o crear una nueva. Sin embargo, esto no ha prosperado en el Congreso y actualmente tenemos un marco legal de más de 40 años, en un contexto bastante complejo. Tenemos que el principal instrumento jurídico de la legislación migratoria en Chile es la llamada ley de extranjería, correspondiente al decreto de ley 1094 del año 75, el cual es muy criticado ya que tiene una lógica de seguridad nacional y en realidad es más que nada una gestión de migrantes más que una política migratoria. Esto se expresa que esta ley tiene una serie de trancas que limitan el ingreso y la permanencia de los migrantes en Chile y bueno, aquí menciono nuevamente que está bajo una lógica de seguridad nacional donde los extranjeros son vistos como un potencial peligro para el país. Por otro lado, existe una serie de normas que se relacionan a la población inmigrante que son los que, los voy a leer, está el código del trabajo donde se menciona que tiene que haber un mínimo de 85% de trabajadores nacionales que esto se puede ver de manera contraria es un máximo de 15 personas extranjeras lo cual todos sabemos que probablemente no se cumple el reglamento sobre nacionalización de extranjeros la ley 20.888 que baja la edad para la residencia definitiva en Chile de los 21 años a los 18 años tenemos la ley 20.430 del año 2010 sobre protección de refugiados donde se menciona expresamente el derecho a los refugiados y sus familias a acceder a la salud, a la educación, vivienda y trabajo en iguales condiciones que los demás extranjeros tenemos modificación al código procesal penal y así, sin embargo se puede sostener que en Chile no existe una política migratoria integral sino hay distintas leyes que se han ido modificando a lo largo del tiempo para ir adaptándose a la situación en que Chile ha ido viviendo y tenemos que también por otro lado Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que consagran muchos derechos particularmente de los migrantes de la población en general pero que producen al final una situación paradójica tenemos que Chile ha ratificado la convención sobre el estatuto de los refugiados y su protocolo facultativo la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire esto sin mencionar todos los otros tratados internacionales que pueden aplicarse a la materia como la declaración universal de los derechos humanos la convención internacional sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer de la tortura o sea, en realidad son una serie de tratados del cual Chile se enorgullece mucho de ratificar, de firmar de declarar que respeta los tratados pero tenemos una situación paradójica que es entre lo que firma Chile en correspondencia al derecho internacional y la política migratoria que está en ejercicio en ese sentido en la práctica tenemos que en la marcha en la marcha se ha legislado sobre la materia mediante decreto tenemos decreto que facilita el acceso a la red de salud pública para las trabajadoras extranjeras embarazadas la integración de hijos migrantes de educación básica y media el acceso a la educación parvularia para niños y niñas migrantes la red de protección de víctimas de violencia intrafamiliar pero esto todo ha sido mediante decretos entonces tenemos como legislación o sea, no es legislación tenemos que hay una se norma la situación de manera aparte pero no hay una política integral que aborde todos estos desafíos y también esto se genera una genera dificultades en la aplicación porque todos estos decretos los instructivos presidenciales al final quedan al criterio de las personas que están para aplicarlo en las municipalidades entonces al final pasa que lo que pasa en los colegios que hay directores que deciden no recibir niños otros directores que sí depende mucho de la persona que te atiende si es que tú accedes al servicio o no entonces al final esto crea una situación mayor de desprotección junto con la desinformación que existe tenemos que actualmente el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet menciona que se va a desarrollar una política de una cultura migratoria basa en la promoción y aplicación de los derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se va a desarrollar una política protección y víctima de trata de personas desarrollo de las personas migrantes sin embargo hasta la fecha esto se ha enunciado un montón de veces que va a llegar al congreso esta fecha se sigue aplazando y todavía no se conoce el proyecto hay un borrador que anda dando vueltas pero no se ha dado a conocer públicamente por otro lado se menciona que el último instructivo presidencial de la materia que se puede ver acá es el lineamiento de instrucciones para la política nacional migratoria que ustedes todos lo tienen en la carpeta al final tiene todos estos ejes que se dice que van a ser como el esqueleto o elementos que van a ser considerados dentro de este nuevo borrador sabemos también que se ha mencionado que se quiere avanzar hacia un sistema nacional de migración esto definido como el conjunto de normas procesos planes y políticas que acompañan el diseño ejecución seguimiento y evaluación de la política pública con el proceso de generar una respuesta multidimensional a los procesos migratorios internacionales que vive en el país este sistema se declara que tendrá como fundamento los lineamientos fijados por el consejo política migratoria creado por un decreto del año 2014 que está a cargo del ministerio del interior en ese sentido no puede cuestionarse cuál va a ser el enfoque real de derechos humanos si es que esta política nace del ministerio del interior otro elemento que se conoce este proyecto es que se quiere crear un registro nacional de extranjeros con toda la información de los residentes incluyendo los oficiales y los visitantes información que estará disponible para carabineros y la policía de investigaciones y que va a estar a cargo de un servicio nacional de migraciones que se menciona que tendría unas funciones similares a la del DEM por otro lado se dice que va a haber un enfoque de derechos humanos la promoción de la inclusión de los migrantes sin embargo nosotros podemos llegar a cuestionarnos cuál va a ser el enfoque real de este proyecto de ley como lo que le mencioné anteriormente si es que nace del Ministerio del Interior y si es que el Ministerio del Interior es el que lidera las mesas de trabajo y no otros ministerios o tal vez la participación de otros ministerios se deja como más bien para el final también se ha cuestionado mucho este trabajo por parte del Consejo de la Sociedad Civil relacionado a la materia que en realidad muchos de ellos de los cuales participaron en la mesa anterior declaraban que no conocían el borrador que ellos como que supuestamente recién lo iban a conocer la otra semana pero que sabían que el Consejo llevaba trabajando varios meses que no les daban información entonces ha sido súper complejo yo siento a nivel claramente a nivel político a nivel institucional poder avanzar en la materia y se cuestiona realmente si es que existe la voluntad para crear una política migratoria integral y no continuar con el paradigma actual que es de gestión migratoria e ir solucionando con modificaciones chicas a distintas leyes para ir avanzando como de parte bueno yo los voy a dejar con Andrea muchas gracias buenos días para invitarlos a la conversación a que tengamos un diálogo sencillamente voy a exponer cuáles son las medidas especiales de protección para la población migrante más vulnerable sabemos que la migración es un fenómeno complejo y multidimensional pero que sin embargo son los estados los que tienen el ámbito discrecional para regular y controlar el ingreso y la salida de las personas internacionalmente no existe no está consagrado un derecho a migrar a que las personas puedan desplazarse y moverse entre las fronteras sin embargo el derecho internacional si reconoce y garantiza una protección especial a ciertas personas y en ciertas circunstancias se garantiza por ejemplo el principio de no devolución de las personas que está garantizado en la convención del estatuto de los refugiados y así se ha ido aplicando las legislaciones de los distintos estados y también se consagra una protección especial según la condición de la persona migrante en este caso podemos ver por ejemplo que se puede aplicar para el refugio o para el asilo que son dos concepciones más o menos similares pero que tienen sus diferencias jurídicas en refugio está consagrado en la convención de 1951 que ha sido ratificada por Chile y que establece la definición que entendemos por refugiado que es una persona que estando fuera de su país de origen manifiesta un temor fundado de ser perseguido o de sentir la amenaza de que su vida corre peligro y también se consagra bueno como decíamos el principio de no devolución que no admite una disposición en contrario aunque sin embargo establece que por seguridad nacional los estados pueden tomar decisiones respecto de que va a suceder con estas personas en Chile le hemos dado aplicación a esta convención hace un par de años atrás en la ley 20.430 en la cual se consagra una definición amplia del concepto de refugiado se integra lo que dispone de la declaración de Cartagena que como está al otro lado en el asilo es una declaración de los estados latinoamericanos en las cuales amplían su definición de refugio hacia desde que está consagrada en el individuo que siente la amenaza de perseguido hacia situaciones más generales por ejemplo la violencia organizada las situaciones de conflicto interno los desplazamientos forzados esto está consagrado en la ley actual además reconoce también el tema de los refugiados surplaz que son aquellos refugiados que solicitan que se les reconozca esta condición que salieron de su país sin ser refugiados pero que debido a condiciones particulares en su país de origen adquieren esta condición estando fuera de su país y podemos ver que ya con años de vigencia de esta ley cómo se ha ido aplicando esta ley qué tan discrecional es respecto de los funcionarios que tienen que administrar y determinar que siguió las decisiones sobre a quiénes se les otorga esta condición sobre cómo se garantiza la protección de estas personas que necesitan garantías especiales asimismo tenemos el asilo que es una noción que está muy arraigada en el desarrollo jurídico latinoamericano el asilo ha sido tratado bueno generalmente lo conseguimos como lo que es el asilo diplomático el asilo territorial que es la búsqueda de protección de las personas en el territorio de otro estado ha sido también desarrollado la declaración de Cartagena como ya les he comentado que se amplía esta definición y la corte interamericana de derechos humanos ha dado una interpretación armónica diciendo que asilo y refugio en definitiva son nociones que son asimilables y que el desarrollo del derecho internacional no permite distinguirlas es la protección lo que se busca en definitiva sin importar si es refugio o asilo y también ha establecido que la calidad migratoria de las personas o sea más allá de si es refugiado o no no puede y no justifica que se le priva a las personas de los derechos humanos que les son inherentes para ver más o menos en cifras según el ACNUD que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Chile hay 1773 personas que están o que reciben esta condición al año 2014 según la subsecretaría del interior a junio del 2015 eran 1833 durante el año 2014 según el DEM se recibieron 278 solicitudes de refugio y 41 fueron rechazadas los principales países de origen de los solicitantes de refugio son por lejos Colombia México y también Bolivia y Cuba otra situación también que requiere protección especial es la apatridia que está establecida en la convención de 1954 sin embargo no ha sido suscrita ni ratificada por Chile y lo que hace es establecer la definición de que es lo que entendemos por una apatrida que es una persona que no pertenece no es nacional de ningún estado ¿cómo podríamos aplicar o cómo podríamos ver esto en Chile? bueno en Chile hasta hace muy poco los hijos de extranjeros transeúntes no eran registrados como nacionales por haber nacido en Chile no eran registrados como chilenos entonces quedan en una situación muy ambigua y muy desprotegida eso se ha intentado corregir pero sin embargo ¿qué pasa con todas estas personas que según reconoce el DEM podrían llegar a ser 2.500 personas que están en una situación muy irregular y de desprotección en el Congreso han habido algunos avances legislativos respecto de reformar por ejemplo el artículo 10 de la Constitución sobre la nacionalidad y otorgar ampliar el derecho o cómo se adquiere la nacionalidad de los hijos en definitiva ahí están sus mociones parlamentarias podríamos ver cómo se van a desarrollar o cómo se va en un posterior debate de reforma constitucional o de asamblea constituyente cómo se integraría esto cómo se podría concebir y también está el tráfico y la trata que son bueno se trata de los crímenes más graves contra las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad están consagradas en la Convención de Palermo que es la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos complementarios Chile ha aplicado esta convención la ratificó y la aplicó a través de la ley 20.507 donde tipifica y sanciona los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y se pensaba que esto era una situación bueno de las más graves pero que no tenía como un desarrollo acá en el país se veía como que era muy ajeno en la discusión legislativa sobre todo sin embargo entre 2011 y 2014 el Ministerio del Interior ha reconocido que al menos hay 186 casos denunciados de víctimas de trata en Chile entonces ¿qué es lo que está sucediendo? ¿está realmente funcionando esta ley? ¿se está aplicando de la manera en que corresponde? y bueno como reflexiones finales podemos ver que en general la migración irregular está expuesta a más abuso que la migración regular las personas migrantes en situación irregular son las más vulnerables dentro de este grupo y habría que entrar a analizar cómo se les puede dar una protección especial ya hemos visto lo que son delitos como el tráfico y la trata cómo se va perfilando esta migración que va adquiriendo un rostro de mujeres y de niños estamos viendo que se dan casos a nivel internacional pero se empiezan a replicar también en Chile de los menores extranjeros no acompañados que llegan a la frontera cómo se genera el tema de la reunificación familiar cómo se gestiona por ejemplo en las fronteras el tema del rebote cuando una persona llega a un control es rechazado trata de ingresar por otro vuelve a ser rechazado y entra finalmente por algún hueco en la frontera de manera irregular qué tanto influye la discrecionalidad administrativa para aplicar o no sanciones decretos de expulsión cómo se gestiona también y esto está muy relacionado con la judicialización de los procesos si por ejemplo las personas son devueltas o son rechazadas en su ingreso esas personas tienen derecho porque a lo mejor quieren solicitar su reconocimiento como condición de refugiado pero también tienen miedo de exponer esta situación porque los va a visibilizar iban a ser sancionados y expulsados entonces ahí dejo abierto el debate para que conversemos y profundicemos sobre las medidas que ustedes visualizan para poder dar mayor protección a estas personas muchas gracias pues bien como lo había mencionado en algún momento la idea ahora es conversar a propósito de estas alternativas eventualmente que están puestas en esta temática de la migración en Chile y queremos saber la opinión de usted al respecto y también la opinión a propósito de los antecedentes generales que presentó Constanza también de cómo vislumbran ustedes ese escenario desde sus distintas posiciones tanto en la academia como involucrados también con el tema de los migrantes como el caso de Don Oscar entonces me interesaría saber quisiera partir con la ciudad de Isis si usted quiere partir bueno antes que ¿está encendido? ¿sí? bueno dar las gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio y poder aportar desde la mirada académica desde la experiencia en la futura ley y política migratoria lo primero es como poder diferenciar que la ley y la política no son lo mismo entonces cuando hablamos a veces muchas veces tendemos a homologar los dos sentidos y la ley migratoria si bien hay un proyecto lo traía tengo algunos comentarios respecto a cuáles son los énfasis que se le está dando la política migratoria ha ido avanzando pareciera en forma espontánea porque está un poco desbordada ¿no es cierto? la la atención a los migrantes sobre todo en el sistema de protección social y se han ido generando lo que ustedes mencionaban en relación a ciertos arreglos de parte en los cuales se le va dando cobertura sobre todo en el área de la educación a los niños y niñas en el ámbito preescolar y en la educación escolar también en el ámbito de salud y en algunos temas más bien vinculados a la convivencia relacionada en los temas más barriales y en el acceso a ciertos subsidios como en el caso de vivienda y me refiero al tema de la convivencia que se ha hecho una mirada especial en el programa Quiero Mi Barrio en el cual se considera ¿no es cierto? la llegada de los inmigrantes dentro del plan de habilitación social que tienen los barrios que son seleccionados para trabajar en ese programa dicho esto creo que uno de los énfasis que tenemos que tener en cuenta es que primero la migración no es igual en todo Chile la migración tiene características distintas y se tiende a generar siempre una mirada más Santiago-céntrica ¿no es cierto? y si bien es cierto que la migración se concentra en las áreas metropolitanas también va tomando características distintas en las distintas ciudades intermedias en las cuales se va localizando es distinta la migración en la zona norte en la cual tal vez hay un flujo de visibilidad mayor pero es una migración que va rotando que no es tan permanente como lo que uno puede apreciar por ejemplo en las ciudades intermedias y en las áreas metropolitanas un poco más grandes hacia la zona sur de Chile nosotros el año pasado a través del núcleo de migraciones de la facultad hicimos un estudio en la provincia de Cachapoal y en la provincia de Magallanes y claramente la migración tenía características de mayor estabilidad con un proyecto más a largo plazo en el cual ya se va aceptando y va teniendo características que son si bien en algunos aspectos similares a lo que ocurre en otras grandes ciudades de la región metropolitana de Santiago del norte de Chile pero también tiene otras características desde el punto de vista de la inserción y de la integración que tienen los inmigrantes sobre todo en Punta Arenas en el cual el carácter también de ciudad fronteriza tiene un flujo que daba una característica que si bien pareciera que fuera más oculta la migración porque además por las características climáticas las personas están siempre más en un ámbito privado de la puerta hacia adentro que de la puerta hacia afuera va también consolidándose una suerte de sociedad más cerrada en la cual las políticas migratorias van a tener otros desafíos para poder lograr la integración ese es uno de los puntos de considerar de que la migración no es igual no es homogénea y que de Santiago hacia el sur hacia las regiones del sur adquiere una característica de mayor estabilidad lo segundo se relaciona con el tema de la infancia migrante que era lo que conversaba Andrea el tema de si bien Chile no tiene índices tan elevados en relación a menores no acompañados es un tema que viene la migración si uno la pudiera dividir en las tres etapas en la primera etapa migratoria en la cual migran más hombres que mujeres lo vimos en los años 40 en Chile donde había una migración más masculina que femenina ahora estamos en una segunda etapa en la cual la feminización de la migración es una de las características si bien la diferencia no es tan tan notable pero si hay más mujeres que hombres la tercera etapa que lo viven los países en Europa tiene que ver con la migración de niños el proyecto de ley el borrador de proyecto de ley habla de la migración no acompañada habla de las respuestas que pudieran haber para la migración no acompañada de menores de edad la respuesta es asociarlos a la red de protección de la infancia que existe en este país y que sabemos las características que tiene entonces ahí también que es el cename se nos abre también otro desafío en relación al tema de qué vamos a hacer con la infancia migrante eso yo creo que son los dos puntos los cuales me gustaría centrarme en este primer momento muchísimas gracias les felicito por la iniciativa porque realmente es un tema que no está muy difundido no está muy socializado y creo que la relevancia que tiene impone que en verdad esto sea mucho más discutido dentro de los ámbitos no solamente académicos ni solamente de tipo político sino que en otras instancias que también son relevantes y justamente quiero referirme a un aspecto que señalaba Daisy la situación de las políticas que una cosa es la legislación que se puede hacer que a lo mejor es muy buena puede que hagamos una legislación fantástica copiando otra el tema es cómo la implementamos cómo eso se proyecta en la sociedad hoy día estamos viendo una situación que es complicada el incremento de los migrantes que además como todos sabemos las cifras oficiales no coinciden nunca con la realidad entonces vemos que eso está generando una serie de problemas en la atención que se le da a esos migrantes los organismos hoy día están sobrepasados la atención no es buena todos sabemos que eso es un problema y por lo tanto hay que generar toda una infraestructura que esté capacitada y que sea capaz también de entregar los servicios que se requieren para estos migrantes que están llegando pero a mí me interesa un tema que es mucho más complejo y que no necesariamente se puede solucionar con políticas migratorias es un tema cultural Chile desde la perspectiva histórica es un país que se se ha caracterizado por ser una isla aquí la migración siempre ha sido muy limitada en términos comparativos con otros países el 3% máximo 4% en 1907 cuando tuvimos la mayor migración en nuestro país pero era también una migración que podríamos decir en cierto modo en plano comparativo una migración selectiva una migración que llegó por redes así que nos generó mayores problemas en cambio hoy día nos encontramos una situación muy distinta y lo que me alarma a mí es que la población no está preparada para esto no hay una actitud receptiva no hay una conciencia de la necesidad de entregar mecanismos que permitan una fácil integración de estos migrantes y que uno también sepa abrirse como para darle la facilidad a que esta población se pueda integrar adecuadamente porque en el caso de los migrantes que llegan muchos de ellos por ejemplo desde el punto de vista laboral son explotados son explotados porque no tienen los mecanismos de defensa y porque ellos están expuestos a esto dado que nosotros tampoco facilitamos la situación como para que ellos se puedan integrar apropiadamente se puedan integrar apropiadamente pagando impuestos y sometiéndose a toda la situación normal que tiene cualquier trabajador chileno y por consiguiente él también tendría no solamente deberes sino que también tendría derechos y por lo tanto su integración sería mucho más plena y mucho más acorde pero quiero volver a esto de la de la cultura nuestra en el sentido de que es una cultura de isla y que no está adaptada a esta situación de migraciones y por lo tanto se exagera mucho lo que significa la presencia de los migrantes es una en este caso en el mejor de los casos estamos hablando de un 4% que no es nada y entonces se focaliza el problema en algunos ámbitos en algunos sectores en que efectivamente hay situaciones conflictivas pero que por lo demás son muy generales y yo lamento mucho la reacción que tiene o la actitud que tiene la prensa creo que hay allí hay un tema que habría que enfrentar y sería importante reunir también a los periodistas y tratar de que ellos tengan una postura frente a esto mucho más consciente y con mucha más visión de lo que significa la migración no solamente como la situación presente sino que lo que va a hacer a futuro porque lo que estamos planteando aquí en el caso de los migrantes que llegan bueno los migrantes tienen hijos imagínense la legislación no considera en qué condiciones quedan esos niños dentro de la ciudadanía entonces son la patria ¿cómo es posible que pueda ocurrir eso una situación de esa índole y creo les reitero esto de las comunicaciones como hay reacciones exageradas e incluso xenófobas frente a lo que es la llegada de estos inmigrantes focalizando muy fuertemente la identidad étnica de una persona cuando es extranjero uno no dice un maleante hizo tal un boliviano o un ecuatoriano o un colombiano y eso tiene una connotación que obviamente no corresponde es una situación que responde a otras características a otras situaciones propias de un ámbito social determinado pero que es muy fuerte a mí me molesta mucho cuando dicen un ladrón chileno los ladrones no tienen solamente esa identidad sino que pertenecen a muchos sectores y allí entonces lo importante es saber manejar esto bien en términos comunicacionales entonces creo que es muy relevante muy importante el que también dentro de estas políticas que se llevan a cabo el procurar que la población asuma un rol acorde a las circunstancias que queremos que nosotros que llegue a nuestra sociedad es decir una sociedad globalizada integrada en que tenga una capacidad plural de aceptación de otras culturas de entender de que esto es un proceso que va a ir creciendo va a ir aumentando la tendencia es que nosotros vamos a recibir cada vez más migrantes y el problema es que las políticas públicas y todo lo que se está diseñando en términos también de tipo legislativo es una cosa muy improvisada como ocurre también en muchos ámbitos de nuestro país entonces vamos detrás del proceso y vamos siempre muy atrasados lo importante es asumir esto en términos globales y que seamos capaces de entregar una respuesta no solamente de carácter normativo sino que también asumamos que este es un problema social y como problema social requiere de adelantarse a esto y entender que aquí tiene que haber toda una situación en la que se tienen que involucrar no solamente los organismos estatales y que de hecho como les digo están sobrepasados nosotros vemos que en este caso cuando vemos toda la situación de la migración en el país quienes están enfrentando el problema son la ONG la iglesia católica otras organizaciones religiosas y por ahí nosotros podemos tener mayor información justamente de cuáles son los problemas que ellos tienen pero no necesariamente a través del Estado la información que nos traen los organismos estatales es muy pobre uno puede ir a Incami y ahí va a recibir una información muchísimo más aproximada a lo que es la realidad y entonces ahí uno entiende el problema que es muy complejo cuando llega un inmigrante a dónde se va a vivir a dónde pone a su niño al colegio en fin tiene una serie de problemas que son inmediatos y que no el Estado no se los soluciona son estas otras organizaciones ellos mismos tienen su propio organismo el caso de los peruanos sabemos nosotros que ellos tienen su propia institucionalidad que hace más factible la integración pero esto de la integración de la aculturación la sociedad receptora tiene que tener una actitud mucho más protagónica mucho más receptiva y por lo tanto mucho más educada en términos de qué es lo que debe ser su postura una pregunta que me ha saltado solo desde una perspectiva más bien de la ignorancia usted ha dicho de que existe ha calificado al país como una isla lo que en realidad en términos históricos es así una isla hasta hace cosa de 50 años hoy con las comunicaciones y con todos los progresos en esa en esa área podríamos ya cuestionar que seamos una isla pero el punto es usted ha apuntado a siendo nosotros una isla como país de ahí vendría cierto cierta cultura nuestra para enfrentar el tema pregunta siempre ha sido un tema en Chile enfrentar a los inmigrantes me explico y porque puede que sea un aspecto cultural reciente y no un aspecto cultural arraigado a donde voy en el siglo XIX después de que se abrió el comercio después que dejamos de ser dominio de la corona española hubo una enorme más afluencia de comerciantes ingleses y europeos que no eran ya exclusivamente españoles en virtud de eso empezó a haber una importante llegada de marinería de capitanes y de distintas profesiones a cargo de extranjeros que se asentaron entre otros puntos tal vez el más importante al paraíso cuál era y si históricamente usted ha hecho alguna exploración o alguna investigación al respecto cuál era la aceptación en ese instante de la población nacional respecto a esos inmigrantes pero no hablo respecto a los inmigrantes que llegaban con un título bajo el brazo no hablo de un inmigrante como lo fue Andrés Bello Andrés Bello llegó contratado por el país y hasta que no se le concedió la ciudadanía tiempo después realmente terminó siendo un inmigrante no hablo de Undomeico porque llegaban y se conectaban en un estrato social distinto donde tenían ciertamente una apreciación diferente pero si hablo de los inmigrantes marinos náufragos personas que se quedaban en Valparaíso o en los puertos cuál era la aceptación si hay o no antecedentes de la aceptación de esas personas por la comunidad porque desde esa perspectiva podríamos saber si el factor cultural es un factor cultural moderno y por lo tanto más sencillo me imagino de desarraigar que algo profundo a eso esa es una pregunta no sé si ha sido claro si no es muy interesante porque efectivamente es importante hacer aclaraciones no se puede generalizar respecto a lo que son los movimientos migratorios como señalaba Daisy no se puede hablar de lo que es la migración en Antofagasta con las mismas características que ocurren en Santiago y en este caso también en el caso siempre hemos tenido una migración muy reducida nosotros no tuvimos una migración masiva de carácter laboral durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX nosotros hablamos de una migración entre 1880 y 1930 de 100.000 nada frente a los 4 millones 5 millones que se habla en Argentina entonces es una migración y de esa mucha población de esa red emigró ahora los que llegaron fueron personas que tuvieron que insertarse en un ámbito laboral de manera independiente fueron trabajadores independientes comerciantes que ellos tuvieron que poco a poco ir haciendo su labor y insertándose en la sociedad con un trabajo muy duro que es el carácter típico que nosotros vemos en Valparaíso de ese comerciante que llega a los 14 años y que luego bueno logra juntar un capital determinado que le permite mejorar su negocio y trae un hermano o trae un sobrino en fin entonces es una migración a base de redes en cadena pero que es muy lenta muy pausada entonces frente a ese inmigrante nosotros tenemos también una mirada distinta de admiración de reconocimiento es un inmigrante además europeo nosotros yo hasta los años 60 si yo decía algo importado era tener un reconocimiento extraordinario lo mismo si decíamos que era alguien que era un apellido europeo era una cosa que daba una distinción bueno hoy día tenemos una migración distinta eso es cierto eso es cierto de hecho el señor Vicuña en 1893 que elaboró un informe acerca de lo que ocurrió en Chile después de la guerra civil él habla y da una serie de nombres de Edwards de los Maclure etcétera que esos apellidos hacía 50 años no sonaban y por lo tanto hacía referencia a los hijos de inmigrantes inmigrantes ingleses fundamentalmente pero la pregunta iba el reconocimiento viene expost en ese caso es decir ese muchacho de 14 años que logra amasar una pequeña fortuna logra establecerse el reconocimiento viene después por ser lo que en inglés se llama un self made man pero la pregunta mía apuntaba a cuál es cómo se encuentra ese mismo muchacho de 14 años en el siglo XIX cuando recién llega cuál es la recepción que tiene el resto de la comunidad en la cual él pretende insertarse ¿vemos un mismo rechazo como lo vemos hoy en muchos ámbitos sociales en nuestro país? Bueno es una opinión la mía yo creo que tenía en general una recepción una buena acogida hay por parte de la prensa en algunos momentos algunos rechazos hay momentos también en 1900 días si trató una ola de nacionalismo y que hay tenemos el caso de raza chilena que es un símbolo respecto a la postura que tiene frente a los pero también frente a los latinos no frente a los a los anglos pero en general hay una recepción positiva porque además hay una evidencia de admiración por el comportamiento que ellos tienen en su rápido ascenso en su rápida movilidad socioeconómica porque nosotros vemos que efectivamente en un plano comparativo cuando yo hablo de Valparaíso por ejemplo en Valparaíso el porcentaje de extranjeros fue en 1907 del 8% pero ellos controlaban sobre el 60% del comercio sobre el 60% de la industria es decir la visibilidad que tenían ellos era muy extraordinaria y por consiguiente se veía que ellos sobresalían y tenían un comportamiento que llamaba la atención a la sociedad receptora el caso de los migrantes también hay que hacer alguna salvedad está el caso de los que trabajan para esta grande empresa inglesa o de los alemanes que no eran inmigrantes porque eran más bien funcionarios que venían estaban tres años acá convivían entre ellos y luego se iban a Lima o se iban a Río Janeiro y vivían un mundo totalmente separado pero el caso del inmigrante más típico es que llega aquí sin ninguna muchos de ellos analfabetos pero estoy hablando de fin del siglo XIX en que el 80% de la población chilena también era analfabeta así que no es una nosotros sabemos sí que siempre y el día de hoy sobre todo el inmigrante el promedio de su instrucción educacional es superior al promedio de nuestra sociedad eso se ha dado siempre y hoy día se ha dado también en forma muy marcada así que el tema es que en verdad ellos van a tener una participación dentro de la actividad económica sobre todo tan relevante que va a aparecer dentro de la sociedad como muy sobresaliente ahora hay una cosa también muy importante que señalar los que nosotros visibilizamos son los que tienen éxito pero hay mucha gente que no le va bien los que fracasan no no hacen historia desaparecen son invisibles y por lo tanto nosotros vemos solamente aquellos que si los eduard no es cierto los maclur los layon en fin y todos aquellos que hasta el día de hoy tienen una participación muy relevante en la sociedad pero se dice que en términos porque también es muy difícil controlar es lo mismo que saber cuántos inmigrantes hay hoy día es muy difícil controlar los que retornan o los que reemigran se dice que es el 50% por lo menos los que los que fracasan o algunos no fracasan le va bien y retornan pero los que se quedan es un número reducido en términos comparativos con lo que es el grueso así que también allí uno dice bueno los que yo veo del inmigrante dice yo estoy viendo más bien aquellos que tienen éxito y son esos los que llaman la atención y los que tienen mayor visibilidad hasta el día de hoy nosotros vemos pero hay una cuestión concreta si nosotros vemos hoy día en el ámbito económico quienes son los que tienen mayor presencia son los que pertenecen a la colectividad inmigrante son los que están dentro de colectividad inmigrante de las 10 mayores riquezas si no me equivoco 8 son algunos de primera generación de segunda generación y otros de quinta o cuarta generación en términos económicos los inmigrantes son los que han tenido mayor presencia y mayor visibilidad en el caso nuestro hay todo un tema cultural también nosotros sabemos que en nuestra cultura sobre todo del siglo XIX el comercio no era bien visto la actividad comercial por razones religiosas por razones éticas morales en fin no era una actividad que además requería de toda una una educación toda una una cultura que en el caso de Europa se ha desarrollado por siglos entonces ellos tenían los extranjeros una preparación para eso y en cambio nosotros no tenemos esa preparación y por lo tanto ellos sí eran capaces de asumir este comportamiento que requiere la actividad comercial que es de mucho esfuerzo y también de una mentalidad muy especial como para poder negociar transar y adaptarse a eso no vamos a desconocer nosotros que el árabe por ejemplo tiene condiciones naturales para comerciar por ejemplo lo que significa para ellos el vender o el comprar no es solamente una transacción económica hay toda una relación allí con la persona y por eso que uno también puede llevar ahí no hay que comprar a través de cuánto vale y yo pago eso no hay que negociar eso es importante ahí que uno entre a una una ciudad claro hay que claro es una cosa cultural para ellos tampoco tiene gracia que le compren con el precio que le está no él quiere establecer allí un diálogo y uno puede regatear puede regatear y ellos también esperan que sea así si no no tiene sentido es parte de una cultura muchas gracias don Cristian bueno muchas gracias por la invitación está muy interesante hasta el momento los comentarios y me parece aún más interesante que haya cierta o sea que tengo que esforzarme no repetir lo que ya ha dicho Aldomero y Desi porque estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho voy a empezar con el último punto que tenía anotado un poco para complementar quizás lo que decía Aldomero yo creo que la discriminación ha sido un tema histórico en Chile es una constante más que otra cosa el mismo informe de Vicuña Maquena que mencionó usted no porque hay un informe esto es 1893 y la relación con un informe que se hace acerca de la participación de Oliver North en lo que podría haber sido el financiamiento de la revolución contra de Balmaceda y Claudio Vicuña que ese es el autor pariente de Vicuña Maquena hacía relación en un párrafo a una serie de ingleses y cuando habla de los ingleses dice estos apellidos hace 40 años no eran nada porque hay una carta o un discurso que da Vicuña Maquena en el Congreso no me acuerdo qué año me acuerdo que lo citó Carmen Norambuena en algún momento en una jornada en la que ella va describiendo o sea en la que ella va leyendo este discurso de Vicuña Maquena cómo Vicuña Maquena va describiendo cada uno de los posibles grupos migrantes y las descripciones son bastante discriminatorias digamos al grupo tal todos europeos no hay que aceptarlo porque son todos unos borrachos son todos unos flojos solamente este grupo son más trabajadores principalmente europeos del norte yo creo que la discriminación es algo es una constante en el caso chileno yo desde ahí le haría notar un aspecto que don Baldomero como historiador debería encontrarme razón hay que tener cuidado de repente con encontrar discriminación cuando en épocas pasadas podía no haber una discriminación se puede usar un término que hoy no suena peyorativo pero en esa época era un término común y corriente de uso ordinario que no necesariamente podía tener consideración peyorativa como lo que tiene hoy día sí bueno el caso es que también hay reportes de prensa de la época donde se describen también de manera peyorativa minimizadora ciertos grupos en el norte y también lo hay durante los años 40 cuando llegamos en el primer año 18 etcétera cuando la llegada de los migrantes de origen sirio-palestino y que después los vemos los vemos hoy no solamente entre las 10 fortunas pero ocupando cargos de importancia en el país entonces hay yo creo que hay un tema que es más una constante que no hay que no hay simplemente que decidir hoy día somos discriminatorios contra los peruanos sino que yo creo que es una cosa un poco más constante en la historia de Chile y al mismo tiempo hay una predilección por cierto grupo Carmen Noramuena también lo dice cuando habla de este embrujamiento alemán que ella llama digamos que se da no solamente por la migración alemana al sur de Chile sino por la presencia de los alemanes en el ejército y en la educación y eso si uno revisa la prensa que una de las cosas que yo he hecho hasta hace poco todo editorial del Mercurio que hacía referencia a la necesidad de una política migratoria el proyecto de ley sobre migraciones que presenta el gobierno del presidente Piñera también lo incluye dentro del argumento es hace referencia no a la migración no a toda la inmigración del siglo XIX sino a la migración alemana del siglo XIX con nombre y apellido no es toda la inmigración que llegan casi no hace referencia a los franceses ahora un poco los croatas pero en general la migración la base de la migración del mito migratorio chileno es la migración alemana entonces todo se compara con este tipo ideal de migración que existe entonces y la migración de hoy día como no es como el mito entonces también debiera ser como el mito pero eso es una cosa yo quería enfocarme en un tema que está asociado también a la importancia de pensar en que la ley migratoria no es una política migratoria es una ley administrativa bastante similar en su conformación no en su contenido a la ley del 75 en el sentido que describe cuáles son las visas cuáles son las posibilidades de acceder a una visa etcétera pero lo que es importante de esa ley es la creación de este servicio migratorio del sistema migratorio nacional de una forma ¿por qué? no solamente porque intenta de esa forma agarrar todo este decreto y parche y tratar de manejarlos constantemente sino sobre todo lo que a mí me interesa en tanto investigador es en cómo construimos este el dato migratorio es decir cuando hablamos de migración ¿de cuántos migrantes estamos hablando? ¿de qué tipo de migrantes estamos hablando? el informe extranjería que ustedes citan que básicamente el dato que tenemos yo participé de ese informe y el gran problema de ese informe es que no sabemos de esos 600 mil o 450 mil cuántos efectivamente están en Chile no sabemos cuántos de ellos han retornado no sabemos cuántos de ellos han muerto es un mal es el mejor dato posible pero es un muy mal dato mezcla en el fondo es un dato que lo que cuenta son actos administrativos y no personas es decir si nosotros sumamos todas las visas de trabajo por ejemplo y las agregamos a las visas de permanencia definitiva podemos tener una alta doble contabilidad porque las visas de contrato dan pie a una visa de permanencia definitiva uno pasa de la visa de contrato o la visa de estudiante a la permanencia definitiva en un momento se criticó el informe porque bajaba el número total de extranjeros en Chile de 470.000 a 420.000 pero ese dato se bajó porque aquellos que estaban en el momento del censo del 2002 si del censo del 2002 que llevaban un año en Chile los contó el censo del 2002 y después los volvió a contar la permanencia definitiva entonces lo bajamos eliminamos todos aquellos que ya habían estado en Chile para el censo del 2002 pero un cálculo bastante complejo no fue fácil y sabemos que tiene errores y yo sé que tiene errores ese dato porque es muy complicado entonces ese es un primer tema que la idea de un sistema migratorio de datos fuertes podría usar sabemos que el censo del 2012 tuvo complejidades en la cual no hemos calculado cuál es el error respecto a los migrantes es un trabajo que yo tengo pendiente hacer de comparar ese dato con el de la CACEN que tampoco es el mejor dato porque como los migrantes son el 3% de la población total y el rango de error normal de una encuesta como la CACEN es de un 2,5% es muy fácil que la encuestadora haya pasado por un barrio en el cual no había migrantes y el barrio del lado si era un barrio de migrantes como se conforman las comunidades migratorias entonces también tiene esos problemas pero la CACEN también nos da un dato más o menos relevante que podemos subir este es el mínimo posible de migrantes en Chile ¿cuáles son las posibilidades? ¿cómo podemos trabajar? claramente el censo es la mejor opción o un censo es la mejor opción pero no es la única Estados Unidos Europa Brasil no tienen censos como el chileno en el cual entrevistan al 100% de la población Estados Unidos tiene un censo por correo que trata de entrevistar al 100% de la población donde están las preguntas sobre migración o algunas preguntas sobre migración pero el resto es una muestra que se hace es una especie que hace en una encuesta de hogares que se hace cada 12 o 5 años cada 2 años perdón o en algunos casos todos los años donde esa muestra se puede sumar o sea uno puede tomar 3 años seguidos y hacer un número con un menor error ¿cuál es la otra posibilidad? la que a mí me gusta en este momento es que haya una nosotros en Chile tenemos un dato muy fácil de usar y muy importante que es el RUN el número de identidad que todo inmigrante se le otorga pero con el RUN nosotros obtenemos si la persona está viva o muerta podemos obtener la cantidad de hijos que ha tenido hasta ese momento podemos obtener si está o no está en el país entonces es una llave en términos de datos numérica maravillosa para conocer toda la migración que está o estuvo en un momento determinado en Chile de manera regular o que en algún momento adquirió un estatus regular entonces ese dato por ejemplo hacer que con el RUN nosotros creemos una base de datos fuerte para investigadores para el gobierno facilitaría un poco conocer este problema de no saber cuántos son dónde están qué es lo que hacen etc. o sea en mi carnet de identidad sale que yo soy sociólogo y en general o sea sale tenemos esa información de las personas sabemos el nivel de educación sabemos un montón de información solamente con el número de identidad que es toda está ampliamente disponible entonces yo creo que eso el sistema migratorio que permita que la PDI la Policía de Investigaciones el Registro Civil el DEMO su sucesor el Ministerio de Vivienda etc. todos los organismos que otorgan derechos a los migrantes y a sus descendientes participe de integrar esta información a partir de esta llave creo que es un tema importante y eso en este momento hay que pedirlo y es un trámite bastante complejo digamos ley de transparencia hay un montón de vallas que saltaron otro tema que no que voy a aprovechar de meter que no ni Valdomero ni Valdomero ni Valdomero se centraron es la importancia o el impacto posible que tiene esta migración reciente en los cambios demográficos en Chile tenemos algo de información muy muy pequeña la población chilena está envejeciendo estamos en una segunda transición demográfica bastante avanzada en comparación a los países de la región en la cual la cantidad de hijos que tienen familias chilenas de origen chileno está disminuyendo el promedio en Chile o sea las tasas son de 1,4 1,6 hijos por familia si no me equivoco y sin embargo sabemos que en ciertas comunidades migrantes ese dato es mucho mayor entonces tenemos que los hijos de inmigrantes así como pasa en algunos países europeos van a ser mayoría en algún momento en ciertos grupos socioeconómicos y en ciertas regiones del país o sea la segunda generación o lo que se le llama la generación 1,5 digamos entonces ya están participando y son ellos los que van a llevar el comercio nuevamente son ellos los que van a trabajar en la empresa son ellos los que van a financiar el desarrollo de Chile posiblemente durante los próximos 50 años junto con los chilenos entonces la participación de estos inmigrantes en términos demográficos va a ser interesante no digo sumamente importante no estamos hablando de Estados Unidos que tienen 40 años la población anglo va a dejar de ser la mayoría no estoy diciendo eso en ningún momento estoy diciendo eso ahí hay un tema que hay que estudiar hay una falta de preparación en Chile de demógrafos no tenemos demógrafos en las universidades la carrera de demografía no existe en ninguna universidad chilena por ejemplo falta gente que empieza a pensar en el impacto de la fertilidad de los migrantes el impacto que tiene esta fertilidad en el envejecimiento en Chile en todos los temas demográficos que vienen asociados a una migración reciente pero con posibilidades como decía de en ciertos lugares convertirse de largo plazo y hay dos grupos dentro de mi último tema hay dos dos de los diez principales grupos de inmigrantes en Chile en este momento son de países comillas desarrollados Estados Unidos y España y seguido de ellos de los diez está China un poco más abajo está Alemania todavía Francia de los diez países con principales migrantes en la región metropolitana no está Bolivia sino Francia o sea un tercer país dentro de la región metropolitana de inmigración que se puede asumir que ya es calificada que tiene una mayor calificación aún mayor que la inmigración en general un sobre promedio que es una inmigración que tendería a ser por lo que hemos observado en mi grupo de investigadores o en mi grupo de tesistas hasta ahora más temporal una inmigración de aventura de estilo de vida jóvenes muchos jóvenes que vienen por dos, tres años a vivir a Chile a dar clases de inglés a trabajar en bares a trabajar incluso o que depende mucho de las posibilidades del país de origen la inmigración española en ese sentido actual responde mucho a lo que se está viendo en España no a lo que se está viendo en Chile necesariamente sino a lo que se está viendo en España y una inmigración baja baja pero creciente de inmigrantes de tercera edad estadounidenses que les cunde más el dinero en Chile empezaron en México Costa Rica Uruguay Chile estamos y que hay algunos en Valparaíso ya y podrían estar buscando en Casablanca o en todo un caso hay un caso judicial acerca de unos terrenos que querían comprar entonces hay una migración de tercera edad me han dicho que en Temuco también puede ser que haya otro grupo de tercera edad en Puerto Varas creciente que va a tener un impacto en el acceso a servicios o podría tener un impacto en el acceso a servicios en los procesos de envejecimiento de la población chilena también y que no están considerados o que cuando vemos la migración chilena no estamos en general tomando estos grupos analizando estos grupos tampoco estos son los puntos que yo quería como adentrar en el análisis muchas gracias muchas gracias Cristian don Oscar me tocó bueno a diferencia de los expositorios anteriormente yo soy abogado entonces la perspectiva es distinta y además trabajo en un centro de derechos humanos que el de la Ivo Portales y como invitado en esta ocasión por parte de una ONG que trabaja con población migrante directamente que es el Colectivo Sin Fronteras en primer lugar nos llama la atención como de alguna forma la preocupación constante que existe por una nueva ley migratoria yo creo que lo nuevo es que existe una nueva ley migratoria un proyecto de ley que se dé la discusión más bien ya en el gobierno de Piñera y anteriormente en el gobierno de Bachelet en el anterior también existió un anteproyecto y se dio cierta discusión pero finalmente no se presentó nada al Congreso cosa que sí se hizo por ejemplo en el gobierno de Piñera y fue un proyecto de ley que por parte de las organizaciones de migrantes y también por parte de la KM nos gustaba porque planteaba o dejaba muchos aspectos que actualmente mantiene el decreto ley que los mantenía que tiene que ver con temas de discrecionalidad seguridad nacional y la forma también de regularizar a los migrantes que es un aspecto sumamente importante en relación a eso me quiero centrar de alguna forma hacer una revisión en relación a lo que presentó Constanza y Andrea pero centrarme principalmente en la situación de los niños migrantes uno porque hay un grupo importante que se encuentra de forma irregular en el país y como se dijo anteriormente no hay claridad de cuántos son y en relación a eso establecer cuáles son de alguna forma sus derechos que se ven vulnerados en alguna oportunidad en relación principalmente a salud y educación porque si bien han existido esfuerzos por parte del Ministerio de Educación en convenios con el Ministerio del Interior o Extranjería o FONAS el Ministerio de Salud y Extranjería nuevamente en el aspecto de salud siempre hay carencia en relación a la implementación a la falta de leyes han existido convenios y decretos que hacen relación a matrículas provisorias por parte de educación al acceso por ejemplo a los beneficios de Junaed pero todas estas situaciones son precarias porque muchas veces quedan en la discrecionalidad no hay claridad por ejemplo sin la matrícula provisoria que pasa posterior al año no hay claridad por parte ni siquiera por parte del Ministerio del Interior de cuáles por ejemplo van a ser los parámetros que se van a establecer para convaliar los estudios anteriores cuando los padres por ejemplo vienen como refugiados a Chile y por lo tanto no pueden obtener la información de su hijo en relación a los años ya cursados anteriormente en el país de origen entonces de alguna forma esta sectorización de las políticas públicas que no es integral por parte del Estado sino que solamente por algunas comunas o algunos ministerios hace de que el acceso a derechos sea muchas veces vulnerado por parte del mismo Estado en relación al refugio me llamó la atención principalmente de que de alguna forma existía una obligación no una obligación pero sí había por parte del Estado chileno después del plan de acción de México establecer que se iba a reformar y se iba a regularizar la situación de los refugiados en Chile porque hasta el momento seguía dependiendo de lo que se establecía en el decreto de 1994 y su reglamento que además hacía una distinción entre asilado político y lo referente al refugio que además solamente establecía que se redirigía a la convención que es decir el estatuto de los refugiados pero donde establecía un procedimiento lo cual actualmente establecía o dejaba espacios para arbitrariedad y discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos actualmente sí hay una ley de refugio pues lamentablemente una ley de refugio que se encuentra incompleta porque existe una secretaría técnica que no existe realmente porque sigue siendo la sección refugio existe el grupo de personas que hace referencia a la ley que realiza la elegibilidad de los solicitantes de asilo pero que solamente se centra en establecerse juntarse una vez al medio y establecer quienes van a ser considerados como refugiados y quienes no siendo que la ley le da atribuciones mucho mayores que hacen relación a políticas públicas en relación a los refugiados en su distinto aspecto y además un tema complejo es hacer relación a la implementación de la misma ley estableciendo principalmente lo referente a la admisibilidad que se realiza muchas veces porque hay que recordar que la convención americana establece que existe el derecho a solicitar asilo todos tenemos derecho a solicitar asilo y los estados pueden establecer que lo reconoce o no lo reconoce la condición refugiada pero eso debe ser en relación a un procedimiento que hay que cumplir con los estandes mínimos del debido proceso creo que en Chile eso se ha ido mejorando pero aún no hay claridad en relación a eso porque hay muchas personas que solicitan el refugio y se le niega inmediatamente siendo que la ley establece con claridad que quien reconoce o no reconoce el subsecretario interior y no el funcionario que se encuentra en ese momento en la sección de refugio y eso tiene relación a que Chile no cuenta como por ejemplo con Argentina con un procedimiento sumario en relación a quienes se le reconoce o quienes no se le reconoce esto porque muchas veces hay personas que no tienen claridad de lo que es el refugio y lo solicitan de igual forma o por ejemplo lo solicitan y no cumple con ninguno de los requisitos que establece la ley o los instrumentos internacionales para ser reconocidos y por lo tanto en vez de pasar un año para ser reconocido o restrasado en su condición podría pasar una semana y eso podría darle la puerta a solicitar visa o incluso ser expulsado pero al menos tendría cierta claridad de cuál va a ser su condición en el país actualmente eso lamentablemente no existe y además de eso presenta problemas en lo relacionado a los plazos principalmente un solicitante de asilo en Chile actualmente puede estar esperando entre un año un año y medio incluso dos años para recibir una respuesta por parte del Estado creo que eso es bastante violento para los casos de personas que vienen escapando de alguna forma en lugar de donde se ha atentado contra su vida o contra su libertad y de alguna forma esta indecisión o este espacio en el cual no hay claridad no hay certeza de cuál va a ser su realidad en Chile creo que vulnera también su derecho en cierta forma a poder realizarse como persona y poder proyectarse también en el país y otro punto importante que no tiene relación directamente con Chile pero sí como Chile se relaciona con los otros países la protección extraterritorial que se le entrega a los refugiados una persona que es reconocida como refugiado en Chile solamente Chile le entrega de alguna forma la protección en el país si esa persona por ejemplo quiere salir de vacaciones o es un académico importante y tiene que ir a un seminario afuera y por ejemplo es persiguido por el estado de origen por aspectos políticos incluso puede ser detenido por Interpol y ser redirigido a su país de origen y Chile no puede hacer nada porque la protección que le entrega es solamente en territorio chileno entonces es una discusión la cual Chile no ha tenido pero tampoco se da regularmente en las mesas o en los congresos internacionales al respecto donde participan los estados en lo relativo a la patria creo que ahí se vuelve a tomar el punto a tocar el punto de las bases de datos y con qué número nos estamos manejando salió de 2.500 personas yo trabajé en el informe que se hizo por parte de la Universidad de Goportales y la Universidad de Alberto Hurtado en temas de patria que el año pasado se presentó un recurso ante la Corte Suprema en relación para regularizar a un número importante de estos niños principalmente que no habían sido reconocidos como chilenos por el Estado y cuando hablamos de 2.500 es porque el Estado tiene cifras solamente hasta el año 2002 es decir si yo le pregunto al Estado desde el 2002 hacia atrás no sabe cuántas personas no fueron reconocidas como chilenos y además las cifras son extrañas porque por ejemplo me habla del 2.500 y las cifras del 2005 hacia adelante por ejemplo establecen 500 por año 400 por año pero en los dos primeros años me habla de una persona tres personas cosas que son cifras que llaman la atención porque además el tema de la patria y el reconocimiento como chilenos de los niños que han nacido en Chile hace relación a las interpretaciones que han dado los propios gobiernos en un principio los gobiernos establecían de que iban a ser reconocidos como chilenos los niños de extranjeros que tuvieran al menos más de un año de visa sea temporaria o sujeta a contrato posteriormente se estableció el requisito que los padres tendrían que encontrarse de forma irregular en el país independiente del lapsus de tiempo que tuvieran actualmente lo que se establece pero nuevamente por interpretación es en lo relativo a que todos los niños que nazcan en Chile van a ser reconocidos como chilenos a no ser que se trate de turista o hijo de tripulante el problema es que esta interpretación del próximo gobierno o quizás con el próximo ministerio o ministro puede ser cambiada nuevamente entonces no existe una certeza jurídica en relación a cuál va a ser la condición en que van a nacer los hijos de extranjeros que no necesariamente van a sufrir de la patria porque por ejemplo si nacen de padres peruanos van a ser reconocidos por el estado peruano pero en el caso por ejemplo que sean hijos de palestinos por ejemplo o de kurdos ¿qué nacionalidad van a obtener si el estado chileno se las reconoce? ninguna y por lo tanto quedan en total desprotección de alguna manera y finalmente me gustaría hablar sobre el tema del tráfico y trata de personas que aquí creo que la regulación que se estableció por parte del congreso fue bastante apresurada y no siguió de alguna forma los cánones internacionales existen por parte de Mercosur y otros grupos de estudios a nivel internacional de alguna forma en formatos de leyes que hacen relación a temas de refugio migración trato y tráfico ¿por qué? para que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos en este caso lo relativo a la ley de trato y tráfico lo que hace finalmente una reforma y una erogación en cierto aspecto al articulado del código penal lo que no trae por sí ningún tipo de política pública o al menos derecho a las personas que son víctimas de aquí voy con esto de que creo que las cifras que se entregan por parte de la fiscalía de la defensoría son absolutamente falsas no en relación a que hay una mala intención sino que como se reactó la ley dejó de alguna forma en cierta indefensión a las personas que son víctimas por tanto las personas que son víctimas del delito de trato y tráfico solamente son reconsideradas como víctimas por ejemplo para extranjería en aspectos de visa cuando existe una sentencia y aquí hay que dar la vuelta y decir cuán fácil es por ejemplo llevar un proceso penal contra las personas que realizan este tipo de labores que podrían llamarse coyotes u otro nombre que tengan eso es muy difícil el número de de procesos penales que se han llevado en Chile en relación a trato o tráfico de personas son muy bajos y la mayoría de ellos no han llegado a ningún tipo de de sentencia o resolución penal porque las personas o vuelven a sus países o porque sea por cerrar la investigación o el fiscal ocupa el principio de oportunidad en relación de que no tiene la evidencia para llevar el caso y por lo tanto estas personas quedan en indefensión y esta situación me lleva para finalizar a la situación de las personas de nacionalidad dominicana que actualmente se encuentran en Chile lamentablemente la situación de los ciudadanos dominicanos a las fechas que en su gran mayoría se encuentran de forma irregular en el país ¿por qué? porque Chile les solicita para ingresar al país visa consular por lo tanto ellos para ingresar a Chile ya deben haber obtenido la visa para ingresar en el consulado chileno en República Dominicana cosa que los ciudadanos claramente no necesitamos para poder ingresar a República Dominicana cosa un poco contradictoria con los distintos principios del derecho internacional de reciprocidad que muchas veces se conversan o se conversan en su momento en los referentes por ejemplo a las tasas de pago de visa que tampoco se cumplen entonces creo que hay que reconversar también por parte de Cancillería y ahora no en el Ministerio del Interior cómo se está dando este principio de reciprocidad entre los Estados y también conversar por ejemplo el tema del derecho a no migrar que muchas veces se ha conversado en algunas oportunidades es decir que los Estados cumplan con los estándares con sus ciudadanos para que no necesiten migrar porque cuando hablamos de migrantes en esta mesa no estamos hablando de los turistas estamos hablando de personas que por asuntos económicos por asuntos laborales por asuntos educacionales por asuntos de vida de seguridad tienen que salir de sus Estados y en este caso la situación de los dominicanos es compleja porque las cifras no descienden la cifra aumenta de dominicanos llegando yo trabajo además en la clínica jurídica en la universidad de cortales y han llegado semanas porque nosotros atendemos solamente los jueves pero han llegado jueves que llegan 100 dominicanos todos irregulares a ver la forma de regularizar y no hay ninguna porque al haber ingresado irregular y existir un delito la única forma real para poder regularizar o es que se casen con un chileno cosa que no pueden hacer porque no tienen documentos chilenos para poder casarse y segundo tener un hijo vamos a buscar que esa sea la alternativa de regularización no creo que esa sea la vida porque el Estado no le entrega ninguna otra opción y en el mismo Estado el que además le cierra las puertas para ingresar el país entonces creo que el tema de la ley es importante en los aspectos que vayamos conversando cuáles son de alguna forma las necesidades que se están planteando por parte de los migrantes pero también por parte de cómo se está entendiendo la migración por parte como se dijo anteriormente por la sociedad chilena en relación a cómo se da estos procesos de inclusión que por ejemplo en la escuela no se están dando realmente son solamente las escuelas donde estudian migrantes donde hay programas que son financiados por el Ministerio de Educación o por los mismos municipios en relación a ver qué hacen con este problema que además entienden como un problema siendo que no debiera hacerlo pero lo entienden como un problema muchas veces por el desconocimiento de qué hacer con otras culturas qué hacer en relación a costumbres que tienen los niños que son distintas por ejemplo a las que podrían tener los chilenos en relación al trato con los profesores etcétera entonces creo que este espacio se valora pero creo que además deberá darse en distintos lugares incluso en las casas constantemente y entender la migración que no es algo actual sino que como se ha conversado es algo que viene mucho más atrás y que muchos de nosotros somos hijos nietos bisnietos de migrantes muchas gracias muchas gracias desearía intervenir solo para pedir un par de precisiones cuando usted habló respecto al asilo hubo cierto planteamiento que a mí me dejó la idea de que existe cierta nebulosa jurídica en ese ámbito de ser así qué es lo que dice la jurisprudencia de la cancillería mal que mal Chile tiene una larga experiencia en asilo para la guerra civil española Chile se hizo cargo en Madrid de prácticamente muchas delegaciones hispanoamericanas que dejaron Madrid y que Chile con su bandera las asoció al país y otorgó asilo a uno y otro bando entonces perfectamente puede haber algo de jurisprudencia en cancillería que pudiese eventualmente ser a su vez algún mecanismo de de encontrar un hilo conductor para algo esa es mi primera para saber si existe algo en cancillería no una ley sino que algo en cancillería dos también un aspecto más bien de precisión tráfico y trata de personas ciertamente no es tráfico y trata de una o un esclavo no obstante lo cual cuando uno trafica personas lo que le está dando la categoría y es aquí donde me gustaría la precisión cuando uno trafica con personas a esa persona con la cual uno trafica le está dando la calidad de objeto de derecho y no de sujeto de derecho en ese entendido por esa vía que aplicación hay del 19 número 2 de nuestra constitución que es uno de los preceptos constitucionales más viejos del país todo esclavo que pise nuestra tierra queda libre en primer lugar no tengo claridad sobre los documentos que establece cancillería en relación a la experiencia en relación al asilo lo que sí existe claridad es la distinción que establece el decreto de ley 1094 entre la distinción de refugio y asilo asilo estableciendo la distinción de que se solicita por ejemplo en el mismo estado pero en la dependencia diplomática por ejemplo de Chile y que para el refugio es necesario estar fuera del país y también las motivaciones del refugio las motivaciones del refugio son muy variadas y hacen relación a aspectos de seguridad en relación a pertenecer a cierto grupo a violencia generalizada y lo relativo al asilo desde la perspectiva jurídica chilena lo hace solamente en relación a aspectos políticos pero tiene que ser solicitada siempre lo que pasa es que en el caso español que yo hago referencia muchas veces no hubo solicitud las puertas de las embajadas se abrieron y la gente que quería entraba no había una solicitud formal y de hecho casos hay que no que se mantuvieron dentro sin expresamente tener una solicitud eso ocasionó un problema mayúsculo a la diplomacia chilena durante esa época pero no hay que olvidar que incluso muchos de ellos aquí falta un estudio no conozco nada al respecto llegaron a Chile tal vez haciendo algunos pocos papeles pero no formalmente una solicitud entonces tenemos antecedentes y le doy un dato más solo una nota a pie de página podría ser en la biblioteca central de la universidad de Chile existe una revista que se llama la revista Luna que es un único ejemplar porque se hizo en la embajada de Chile por los refugiados republicanos del momento a máquina de escribir ilustrado por los refugiados y que circulaba dentro de los refugiados es un ejemplar único porque no se hizo más copia que esa y cuando los refugiados terminaron le hicieron al embajador de entonces que ya no éramos la vicuña sino que Exinoma que oco vergara le hicieron como una suerte de obsequio por lo que había significado para ellos la revista y ahora está en la universidad de Chile pero eso es un dato completamente anecdótico de todas formas es interesante porque estamos hablando de una emigración de 1910 1930 1930 y tanto pero anterior a la creación del alto comisionero de Naciones Unidas para los refugiados ¿por qué? porque de hecho el reconocimiento que se establecía por el Estado chileno anterior a la ley de refugio hacía relación al reconocimiento que entregaba ACNUR es decir ACNUR reconocía como refugiado a alguien y Chile reconocía ese reconocimiento y por lo tanto le daba las prestaciones como refugiado entonces de alguna forma es interesante o sería interesante acá los historiadores o sociólogos averiguar o investigar en relación en qué condición jurídica que daban estas personas al ingresar a Chile ingresaban como refugiados ingresaban como reasentados ingresaban como migrantes simplemente y se les daban los documentos chilenos independientes de la motivación pero creo que eso va a poner un estudio distinto pero al mismo tiempo interesante considerando que Chile además solamente empieza a con el procedimiento de refugio establecido solamente lo empieza a realizar desde el año 2010 anteriormente lo realizaba de alguna forma el reconocimiento el alto comisionero de Naciones Unidas para los refugiados y en lo segundo en lo referente a trato y tráfico sí es interesante la distinción que se puede establecer entre objeto y sujeto de derecho ahora bien de alguna forma cuando se habla de el tráfico de alguna forma existe la voluntad por parte de la persona de ser movilizada de un lugar a otro en cambio en el aspecto de trata no existe esa voluntad y de alguna podría ser la forma más cercana al esclavismo moderno en relación a que la persona se encuentra realizando labores en relación a que se encuentra amenazada por parte del empleador o por parte de quien está a cargo de su persona y en relación a eso obviamente para el Estado sigue siendo un sujeto de derecho lo que no tiene de alguna forma son las prestaciones por parte del Estado para acercarse y solicitarla porque los procedimientos muchas veces no están claros entonces no ha llegado a la clínica jurídica en varios casos en los cuales las personas de alguna forma quedan en esta indefensión de que no quedan como víctimas directamente sino que quedan como testigos del proceso al quedar como testigos no tienen por ejemplo los beneficios por ejemplo de la agencia que prestan ayuda a las personas que sufren estas vulnerabilidades y un proceso penal puede durar su tiempo en relación a los periodos que pueda tomarse la fiscalía y además la policía de investigaciones porque como estamos hablando de tráfico de personas estamos hablando de delincuencia a nivel internacional es decir no solamente que se centraliza en Chile sino que por ejemplo en el caso de los dominicanos parten república dominicana luego llegan a Ecuador los toman los pasan por un paso no autorizado a Ecuador posteriormente por un paso no autorizado a Bolivia y posteriormente por un paso no autorizado a Chile entonces estamos hablando de individuos que participan en república dominicana en Ecuador en Chile en Bolivia y en Chile entonces ese tipo de proceso y de investigación es muy complejo entonces independiente de alguna forma de como lo entienda el estado como objeto como sujeto siendo que se reconoce como sujeto el procedimiento y como se estableció la ley al no existir una protección real hacia la víctima y como cuando y como se va a entender como víctima hace que muchas veces quede en duda esta visión de sujeto de texto pero va a haber sido medianamente claro gracias en el caso del asilado de la embajada chilena que es un caso que yo revisé en algún momento a partir de las memorias de Mola Lynch lo interesante es que el mayor porcentaje eran refugiados del bando no 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 porque Madrid fue la capital de la república hasta poco tiempo antes del fin de la guerra claro entonces que ese era el porcentaje más grande digamos o sea no estuvieron juntos pero si ese fue el grupo mayoritario y ellos después salieron de ahí y no no vinieron a Chile en su gran mayoría porque como Madrid cae y pasa a ser la capital obviamente vuelve a la monarquía bueno vuelve a Franco salvo vuelven a sus casas entre comillas digamos fue mucho más complejo que eso pero quería agregar un tema que no lo hemos discutido y que la ley que se presentó el gobierno de Piñera no estaba tampoco estaba en el anteproyecto del gobierno de Michelle de Chile no me acuerdo si está en el proyecto de ley del año 93 Valdomero creo que tú trabajaste más ese documento 92-93 que es el tema de la emigración de chilenos si bien la emigración neta chilena ya es positiva es decir hay mayor número de personas entrando a Chile que saliendo de Chile de chilenos que saliendo de Chile todavía hay alrededor de un millón 800 mil no tenemos claridad de chilenos viviendo en el exterior y si bien el documento que mencionan la ¿cómo se llama? el instructivo presidencial número 5 habla de vinculación en todas las leyes la cantidad de artículos o la cantidad de la proporción que se trata sobre inmigrantes chilenos es realmente poca es muy baja o sea los inmigrantes es un tema muy poco tratado se habla mucho del tema del voto al extranjero pero el voto extranjero lo que muestra la experiencia comparada es que es un regalo básicamente que hace el Estado a sus emigrados pero que no parte de la idea de que la vinculación es un fenómeno muy amplio en el cual el voto es una parte y que no conecta necesariamente con los requerimientos o lo que quieren otros emigrados el tema de remesa en Chile no hay de nuevo no hay información sobre remesa no tenemos claridad si bien si llegan no llegan cuánto llega se asume que es poco pero por otro lado hay otros temas la migración chilena afuera es de bastante alta calificación o hay grupos por lo menos de bastante alta calificación hay programas privados con estudiantes y académicos chilenos en universidades extranjeras que tratan de crear esta idea de redes de profesionales de redes académicos chilenos en el exterior pero por ejemplo Colombia funcionando más o menos pero tiene un programa de atracción de retorno el programa de retorno de investigadores chilenos duró tres generaciones y se cortó de retorno de doctores extranjeros se cortó rápidamente por problemas por temas que no sé cuáles son digamos ¿cuáles son las tres generaciones? la última fue el último concurso fue el del 2014 que en ese llegué yo y hubo antes uno el 2013 o el 2012 y hubo uno anterior son dos o tres generaciones de concurso que se hicieron yo participé del último y de hecho por eso me olvido pero en el fondo hay otros programas por ejemplo el PNUD tiene un programa para algunos países africanos no me acuerdo cuál es el que se llama el TOCTEN que es el Transferance of Knowledge en fondo transferencia de conocimiento a partir de los expatriados que trae por periodos corto tiempo el semestre verano una cosa así a académicos de los países a dar clases a hacer investigación en sus países de origen entonces hay fondos y hay programas que han hecho Conciencias tiene uno Conicet en Argentina tiene otro o sea hay buenos programas que uno podría decir bueno pues se podría implementar en el caso chileno sin tener que la persona retornar permanentemente la otra el otro tema son los bonos de la diáspora que se le llama que el Banco Mundial ha estado metido en el cual en vez de remesas se le pide a los se venden bonos del Estado a la migración a los migrantes en el exterior para que ellos financien programas de desarrollo bonos soberanos digamos entonces hay otros temas que en Chile no se han tocado no se han pensado de formas de conectar a los emigrados con Chile de vincular y se asume que la vinculación es solamente a través del tema cultural que hace DICOEX o a través del voto sin pensar en que hay múltiples opciones y que no están consideradas en la ley en ninguna de las leyes sobre inmigración que se hacen en Chile y terminan siendo principalmente leyes de inmigración Sí yo entiendo que ya estamos cerrando en la hora entonces quiero tocar dos temas que los hablé al inicio primero que si bien mantengo que política y la ley no es lo mismo si tiene que haber un espíritu que los conecte relativamente similar así ocurre ¿no es cierto? yo trabajé en el Chile solidario cuando se generó el programa y después toda la operacionalización de los programas a través del FOS y el Ministerio de Desarrollo Social y la ley claramente resguardaba el espíritu de la política y la política a su vez la ley ¿qué está ocurriendo acá con el tema migratorio? que si bien no hay una política migratoria pero se están implementando desde el punto de vista de la accesibilidad ¿no es cierto? una entrada para dar cobertura en salud en educación en todo el tema preescolar para los niños inmigrantes el espíritu que está primando allí es un espíritu más bien de la asimilación ¿no es cierto? en el cual hay una homogeneidad en cómo trabajar la realidad inmigrante asomejándola con la realidad chilena lo podemos evidenciar claramente por ejemplo en el Chile crece contigo en el cual cuando las madres están adscritas al programa hay tensiones en las pautas de crianza porque el Chile crece contigo que es bastante normativo por cierto en cómo tratar por ejemplo una pataleta cómo tratar una enfermedad en cosas muy muy del día a día una mujer dominicana una mujer colombiana se ve enfrentada a tensiones en esas pautas de crianza que no necesariamente responden a su realidad cultural étnica entonces ojo en el sentido de que estos arreglos de parche que están ocurriendo con la política ¿no es cierto? para poder dar respuesta la accesibilidad están generando un principio más bien de homogenización sin considerar las variables étnicas que están detrás del fenómeno migratorio y la ley el proyecto de ley que tuve oportunidad de leer claramente tiene un espíritu más bien que apunta a la interculturalidad lo cual me parece bastante adecuado pero bueno también hay que discutirlo pero en este momento hay una disociación entre la política ¿no es cierto? cómo está operando entendiendo que no hay política pero cómo está operando la política para dar acceso y el proyecto de ley migratoria entonces en el momento que haya que hacer el ensamblaje yo creo que pueden haber más de una dificultad operativa y también en la gestión de la política lo segundo en relación a que tanto la legislación como la política deben considerar que si bien yo estoy de acuerdo que debe haber un enfoque de derecho que debe primar ¿no es cierto? en el cual la educación debe ser acceso para todo la salud también y debemos resguardar que igual que un niño chileno un niño extranjero tenga los mismos accesos también hay que considerar el estatus migratorio del recién llegado no es lo mismo entonces también hay experiencia en otros países en los cuales se ha tendido más bien a homogeneizar absolutamente sin considerar esta etapa que se vive que en algunas colectividades dura más otras menos que es la etapa de la instalación y también la adecuación a pautas culturales a la vivencia migratoria entonces se debe considerar en la legislación y en la política ¿no es cierto? que debe haber una diferencia entre el recién llegado el que se está instalando y aquel que ya tiene un proyecto de más larga más tiempo de quedarse en el país lo segundo también en relación a ese mismo tema es que la ley debe considerar el tema del retorno así como hablabas tú de los chilenos en el extranjero y el retorno también el retorno porque en momentos de crisis que es cuando más se ve crisis económica ¿no es cierto? lo que pasó en España que la gente empieza a retornar si no hay estos vínculos ¿no es cierto? con los países de orígenes se generan también estos quiebres en los cuales las personas quedan en el fondo en una situación bastante vulnerable en relación a los cambios socioeconómicos ¿no es cierto? que están viviendo los países entonces ¿cómo considerar el tema del retorno? y por último ya con esto sí finalizo es que si bien nos focalizamos en el sujeto migrante yo también hago un llamado a focalizarse o a no dejar de lado a la familia migrante y a la familia migrante en el sentido que si bien no siempre están reagrupados en el país pero hay vínculos transnacionales hay una maternidad transnacional que se ejerce hay vínculos familiares transnacionales que los cuales tal vez físicamente no están aquí en Chile pero que sí las decisiones y el cómo esté el sujeto migrante en el país va a tener repercusión en esa familia en esa colectividad a la cual él está adscrito eso quisiera hacer algunos alcances sobre el tema de la de la silo efectivamente Chile tiene una tradición desde el siglo XIX recuerden ustedes lo que significó la llegada de argentinos acá un grupo importante de intelectuales y políticos que posteriormente tuvieron una gran relevancia en su país en el caso de Sarmiento Mitra después tenemos también en el siglo XX brasileños que llegaron en el caso de Cardoso que también fue presidente y así tenemos una elite de intelectuales que llegaron en distintas épocas a nuestro país y aquí se educaron y posteriormente tuvieron mucha relevancia en sus respectivos países en el caso concreto de lo que señalaban de lo que fue la actitud de Chile en el caso de la guerra civil española fue realmente excepcional porque muchos países salieron cerraron su embajada y Chile tuvo problemas con los distintos momentos en que le tocó vivir porque claro en un momento estuvieron los monárquicos contraron de la situación luego perdón los republicanos y luego los monárquicos y también aquí hay que considerar que en ese justo momento nosotros cambiamos de gobierno del gobierno de Alessandri que termina el 38 y luego viene el gobierno de Pedro Aguirre Cerda hubo cambios de embajadores también pero Chile siempre tuvo una actitud muy uniforme en base a esta situación de que la apertura y la la condición de dar asilo a cualquiera que lo necesitara y generó muchísimos problemas problemas estamos hablando de 3.000 asilados cómo alimentaban a esos asilados en que no había en ese momento cómo abastecerse así que se enfrentaron situaciones muy complejas pero aún así se impuso el tema del dar asilo a cualquiera que lo necesitara y llegaron monárquicos acá llegaron asilados monárquicos en el caso de Alparaíso llegaron lo que pasa es que esos regresaron en cambio los republicanos muchos de ellos llegaron y se quedaron acá posteriormente pero a Chile llegó un grupo importante de asilado franquista que luego se retornaron pero ellos estuvieron aquí en determinado momento y de hecho generaron un movimiento acá que tuvo algunos en el caso concreto de Alparaíso se produjeron allí algunos conflictos en el interior de la colectividad pero que posteriormente no tuvieron mayor relevancia dado que ellos se fueron pero participaron activamente aquí dentro de la situación del conflicto en cada una de las colectividades en las distintas ciudades y otra cosa a la que quería referirme también es esto de los retornados chilenos en Alparaíso nos encontramos con una cifra muy curiosa de que había un grupo importante de sueco sueco uno ve la cifra como en cuarto lugar sueco inmigrante o sea llegaban ciudadanos que llegaban de Suecia y empezamos a revisar los apellidos el 50% no eran sueco eran chilenos retornados pero llegaban con la nacionalidad sueca y aparecían como de la nacionalidad sueca entonces claro eso distorsiona cuando se trata de cantidades menores también y nosotros decimos bueno 100 y de esos 140 son hijos de retornados entonces claro el 40% que realmente no corresponde a esto y efectivamente como tú señalabas o alguno de ustedes señalaba en Valparaíso están llegando muchos norteamericanos de la tercera edad que vienen jubilados y se llegan a establecer allí y eso entonces distorsiona un poco de bueno qué tipo y eso también la necesidad de hacer estas distinciones de quiénes son los migrantes que llegan a dónde llegan por qué razones llegan y cuáles son las necesidades que tienen que son distintas para cada una de las regiones muchas gracias yo no sé si don Felipe para cerrar en realidad el diálogo y la conversación y los puntos de vista que cada cual ha entregado han resultado interesantísimos a mí al menos me han ayudado a refrescar algunos conocimientos empolvados que tenía por allá atrás creo que la información que ustedes nos han entregado las analistas que están a mi derecha podrán testimoniarlo ha resultado interesante para preparar algunos documentos de análisis que eventualmente pueden ser insumos para el proceso legislativo la biblioteca sigue abierta y lo seguirá por cierto porque de lo contrario sería renunciar a su vocación dentro de uno de sus papeles fundamentales para que ustedes puedan seguir participando en esta o en otras instancias y que por este medio ustedes puedan seguir ayudando a un proceso más informado en materia legislativa la biblioteca se los agradece muchas gracias por su asistencia su voluntad gracias a Constanza y Andrea y hasta acá estamos gracias